Que empiece Vamos Te daré un cha Te daré una pa- Cha ¡Oh, estúpido! ¡Estudia! ¡Otra vez! Te daré una pa- ¿Te gusta eso? ¡Ya irá! ¡No subestimes! ¡Sensei! ¡Arrepiéntete! ¡Barrera Perímetro! ¡Eh, tú! ¡Ah, tonto! ¡Vamos! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ya está todo listo! ¡Por favor! ¡Reaccionen, muchachos! ¡Vamos, Konohamaru! ¡Ven por mí! ¡Nuestro verdadero objetivo está ahí! ¡Vamos! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Hasta de llamarme! ¡Hora de ponerse serios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te daré una pa- ¡Sí! ¡Oh, estúpido! ¡Sí! ¡Te daré una pa- ¡Te daré una paliza! ¡Estudia! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Te daré una pa- ¿Te gusta eso? ¡Chaiya! ¡No subestimes! ¡Sensei! ¡Arrepiéntete! ¡Barrera! ¡Pérímetro! ¡La lección especial terminó! ¡No olvides lo aprendido en este combate para la próxima! ¡Suscríbete al canal!